Hoy queremos contarles que hemos venido implementando la estrategia de las nuevas frecuencias y nuevos horarios en recolección en la ciudad de Medellín. Esta estrategia conjuntamente con la alcaldía de Medellín la hemos denominado Ecolector, porque lo que pretendemos es mejorar el servicio al ciudadano, pero también que el ciudadano comprenda que vamos a tener un día adicional para sacar nuestros residuos y que nos va a permitir tener separación en la fuente y también aprovechamiento. Es así que hemos trabajado con más de 5 mil recicladores en la ciudad de Medellín para que esta estrategia sea conjunta entre todos los ciudadanos, los recicladores y la empresa prestadora de servicios de acero.